¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol and Fan. Atención porque al Real Madrid le va a estallar, si no le ha estallado ya, el caso Bale una vez más. Otra vez vamos a tener problemas con el Galés. Cuando pensábamos que nos habíamos quitado todo el muerto de encima, al Real Madrid se le va a venir otro chaparrón y además lo tiene ya muy cerca. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo, porque el jugador Galés efectivamente tal como todos sospechábamos no está rindiendo ni mucho menos ni de lejos lo que se esperaba que rindiera en el Tottenham a pesar de que ya era más feliz, de que lo celebraba todo, de que había recuperado la sonrisa, bla bla bla, todo este tipo de cosas. Bueno, pues efectivamente el jugador al final los números no engañan, son fríos, les da igual tus sentimientos y al fin y al cabo lo que estamos viendo es que el jugador Galés apenas ha contado 598 minutos en toda la temporada para Mourinho. 390 me parece que los ha jugado en Europa League donde ha marcado un gol, creo que en Premier otro, pero el otro día cuando marcaba su último gol, por cierto, se tenía que retirar y no salía en la segunda parte porque tenía una vez más problemas, parece que de lesión. Y Mourinho lo comentaba en rueda de prensa y ya se ha perdido 6 encuentros por unas molestias en la rodilla, sabéis que aquí en Madrid era el tobillo, pues ahora parece que es la rodilla también y en definitiva el jugador, es un jugador que nos rinde, pero ¿cómo puede salpicar esto al Real Madrid? Pues muy sencillo, le puede salpicar en el sentido de que el año que viene cuando se acabe la sesión con el Tottenham los Spurs digan, oye mira que ha estado muy bien pero que os lo devolvemos envuelto en papel de regalo a casita porque este tipo no funciona y no nos vale. Así que adiós. ¿Qué ocurriría entonces? Pues que el Real Madrid tendría que volver a colocarlo y evidentemente ningún club después del mal, pobre, mediocre rendimiento que está dando a los Spurs va a querer evidentemente ficharle y mucho menos hacerse cargo de una ficha que es descomunal, o sea, es que son 20 millones de euros, que es una, no, 20 no, son 30 brutos, o sea que ya con eso os lo digo todo, no sé qué va a pasar, pero el caso es que el Real Madrid tiene un problema y es que como el jugador no mejore su rendimiento va a ser muy difícil, punto número uno, que el Tottenham renueve la sesión, punto número dos, que el Real Madrid en caso de no renovar el Tottenham pueda cederlo a cualquier otro equipo así que bueno, veremos a ver qué pasa, pero este tipo ya os digo yo que nos va a dar problemas hasta el último día de contrato. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, futbol fan.